La definición que Dios dijo en el tango fue abrazos. ¿Y qué podemos decirnos de los abrazos? Todo el mundo necesita muchos abrazos. Abrazos grandes, abrazos chicos, abrazos largos y abrazos cortos. Los hay insultos, salvajes, apretados, sueltos, estremecedores, felices, calientes, atrapaladores. Abrazos enormes, heridas, media luz, incluso apenas rayos del sol. No hay nada como muchos abrazos. Y el abrazo en el tango, en un abrazo podemos sentirnos asistidos, aceptados, contenidos, comprendidos y felices. Sin embargo, otras veces nos encontramos con que el otro se siente cómodo o distante. En este encuentro de dos cuerpos hay algo que más que un baile. Se trata del lenguaje de la gente. Se trata de otro modo de pensar que en el mundo como son, especialmente nuestros vínculos con los demás. Para el maestro Juan Carlos Gópez, el secreto de esta sección tan intensa que genera el tango es de la gracia. No hay otra. Ahí está el lenguaje. No se está en algún lugar, en la quilombia, cercano a una mujer a bailar. Y el íntimo tiempo que transcurre entre que te levantas de la silla y vas a buscarla, ¿cuándo es? Y el íntimo tiempo que transcurre a una mujer que no conozco. Esta posibilidad de íntima función que da el abrazo es el secreto de San. Bienvenidos a la práctica de verano a la maldota. Gracias por estar acá. Gracias.